¿Cómo quitar la grasa de la ropa? Las manchas de grasa son las más difíciles de eliminar. No es extraño que una vez lavada una prenda, las manchas sigan a ir después del secado. Cocinar, comer, manipular cualquier pieza del coche o arreglar la cadena de la bicicleta son solo algunos ejemplos de situaciones en la que puede ocurrir que una gota de grasa acabe en la ropa de manera accidental. Por suerte, hay bastante truco para quitar manchas de la ropa. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Jabón de manos. La clásica pastilla de jabón que utiliza en el lavado para el aseo diario también es un recurso a tener en cuenta para quitar manchas de aceite de la ropa. Para ello, humedece la zona de la mancha y extiende una capa de jabón sólido de mano. El jabón debe quedar bien adherido al tejido, formando una especie de costra. Deja que el producto haga su efecto durante una noche y luego, retira la capa de jabón con ayuda de una cucharilla pequeña, haciendo efecto arrastre. Número 2. Polvos de talco. El polvo de talco es un remedio especialmente recomendable si el objetivo es quitar manchas de grasa en ropa delicada, ya que este tipo de prenda pueden estropearse si usa producto demasiado agresivo o restriega en exceso. Si al comer se te ha caído una gota de aceite en esa blusa que requiere lavado a mano, recurre a los polvos de talco lo antes posible. Espolvorea una cantidad generosa sobre la mancha y deja que los polvos actúen durante unos 10 minutos absorbiendo la grasa. Pasado este tiempo, sacude la prenda o cepilla con mucho cuidado. Si detecta la mancha a posteriori, otro truco eficaz para quitar la grasa de la ropa es echar talco sobre la mancha. Poner un paño limpio encima y proceder a plancharla a temperatura mínima. Número 3. Alcohol. El alcohol también puede actuar como un poderoso disolvente. Sobre todo, cuando se trata de quitar la grasa negra de la ropa. Si este es tu problema, vierte unas gotas de alcohol sanitario 70 grados habitual en cualquier botiquín casero directamente sobre la mancha. Deja que actúe unos minutos y luego pon la prenda a remojar en agua templada. Escurre y lava normalmente. Número 4. Vinagre. El vinagre, ya sea de vino o de manzana, es otro excelente quita mancha. Sin embargo, debes tener cuidado porque puede acabar decolorando los tejidos sobre los que actúa. Si tiene una prenda con salpicadura de grasa dispersa, antes de meterla en la lavadora, ponla en remojo en una mezcla de vinagre y agua. Lo más recomendable es añadir medio litro de agua y medio vaso de vinagre. Escurre y lava normalmente para obtener un resultado impecable. Número 5. Limón. El poder del limón. Como limpiador frente a la grasa acumulada en el hogar, es bien conocido. Además, puede usarlo para quitar mancha de grasa de la ropa, sobre todo en el caso de la ropa blanca, protegiendo su color. Polos, camiseta, incluso zapatilla blanca manchada de acerte, quedarán impecables si antes de lavarla, aplicas una gota del zumo de limón en la mancha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!